Si quieres volvemos a vernos, no me pidas el anillo Si quieres volvemos a vernos, no me pidas el anillo Ellas te tiran refuego, eso no apaga tu brillo Sé que no tengo el dinero para pasear en la limo No nos hacen falta pesos, hay que sentir el cariño Si quieres volvemos a vernos, no me pidas el anillo Ellas te tiran refuego, eso no apaga tu brillo Sé que no tengo el dinero para pasear en la limo No nos hacen falta pesos, hay que sentir el cariño Ni te imaginas todo lo que haría por ti Mi límite llega de aquí hasta morir Pronto tengo la pasta para invitarte a salir La flor más bella de todo mi jardín Puedo llevarte a volar, pero no me respondes Yo soy tu hombre ideal, pero siempre me escondes Oye mami, donde estés Cada que me pienses, llámame Se vuelve a tus brazos, ilusioname Me gustas tú, te acabes a pies No te has dado cuenta de la fama por lo visto Ha pasado el tiempo dejando de ser un niño Pero nunca olvido a los otros juegos divertidos Acostados, asentados, separados, son reniños Tú eres una diosa, yo ya me gana el infierno Solo quiero saber si volveremos a vernos Podríamos destruir la reta con el paterno Me conformo con menos de lo que ofrece tu cuerpo Si quieres volvemos a vernos No me pidas el anillo Ellas te tiran refuego Eso no apaga tu brillo Sé que no tengo el dinero Para pasear en la limo No nos hacen falta pesos Hay que sentir el cariño Si quieres volvemos a vernos No me pidas el anillo Ellas te tiran refuego Eso no apaga tu brillo Sé que no tengo el dinero Para pasear en la limo No nos hacen falta pesos Hay que sentir el cariño En donde estés estoy El little boy Fuck this show Tengo a mis bros con globes En el globo Cortijo Y yo la quiero aunque no quiere estar conmigo Dinero falta pero esto es el inicio Como te explico que solo quiero contigo Llevamos armas en la calle si disparas Yo no digo lo que siento Si lo siento me lo guardo Pero contigo lo que viene nadie me para Cuando, cuando quiera yo lo quiero Y si lo quieres yo me esfuerzo en el doble Y yo le meto pero vuelvo con contento Si quieres volvemos a vernos No me pidas el anillo Ellas te tiran refuego Eso no apaga tu brillo Sé que no tengo el dinero Para pasear en la limo No nos hacen falta pesos Hay que sentir el cariño Ni, ni, ni te imaginas todo lo que haría por ti Mi, 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 mite Llegate aquí a morir Y yo la quiero aunque no quiere estar conmigo Y, dinero falta pero esto es el inicio Si, si, si quieres volvemos a vernos No me pidas el anillo Si, si, si quieres volvemos a vernos No me pidas el anillo Ellas te tiran refuego Eso no apaga tu brillo Sé que no tengo el dinero para pasear en la limo No nos hacen falta pesos, hay que sentir el cariño Si quieres volvemos a vernos, no me pidas el anillo